El Estepona Futbol Sala Senior jugará el sábado a las 5 de la tarde en La Lobilla contra el Club Deportivo Puente. El equipo esteponero comenzó el campeonato con una victoria y una derrota, mientras que el Puente sumó un empate y una derrota. También jugarán en casa el equipo cadete a la 1 en La Lobilla contra el Palo Pedregalejos y en la viña jugarán hoy viernes los equipos Benjamín y Alevín contra el representante de Torremolinos. En baloncesto se inicia el campeonato provincial para el Club Amigos del Baloncesto con tres partidos a domicilio en las categorías de cadete masculino, infantil femenino y junior, mientras que el infantil masculino jugará el domingo a las 9 y media de la mañana en La Lobilla contra el Unicaja.